Hola, mi nombre es Jacqueline Pitaluba, soy parte del equipo creativo y de desarrollo del Departamento de Aplicaciones de Poliformas Plásticas. Dentro de mis labores se encuentra el producir y reproducir piezas con nuestros materiales que posteriormente funcionarán como muestra en nuestro contenido multimedia. Si lo que quieres es replicar piezas con un material seguro y de alto grabado, te interesará saber que este curso complementará infinidad de oficios. Los moldes de caucho de silicón tienen la ventaja de soportar hasta 250 grados de temperatura y son resistentes al envejecimiento, por lo que con un buen cuidado pueden ser usados hasta más de 200 veces. No necesitas un conocimiento previo para aprender a hacer un molde de caja. Descubre la amplia gama de cauchos y la diferencia en sus propiedades. Conocerás la forma correcta de crear un molde de caja y la técnica ideal para un registro perfecto en todos los detalles de tu pieza. Aprenderás a elegir el caucho ideal acorde a tus necesidades, la forma correcta de aplicarlo e incluso recomendaciones para un cuidado de tu molde a corto y largo plazo. Te esperamos aquí en este curso de Poliformas Plásticas. y